¡Hola gente! La verdad es que no había hecho el principio del video antes, entonces se los voy a hacer en este momento. Va a ser un vlog sobre mi viaje a Whistler, Canadá. Estuvo increíble, pasaron cosas muy extrañas. Claro que, como me conocen y como saben, muchas veces se me olvidó grabar. No lo sé, no sé por qué soy así, pero les juro, trato de cambiar. El chiste es que les hice el vlog más completo que pude hacer. Y espero lo disfruten y se la pasen muy bien viéndolo y mínimo se entretengan un ratito. ¡Los amiguitos! Bueno, estamos en el avión. No dejaré vloggeado, pero les voy a enseñar. Bueno, primero, ahí está mi abuela, mi papá y mi mamá. Está en el avión, el baño del avión, de hecho. Y les voy a volver cuando llegue, me faltan 4 horas para llegar. Ya llegamos, estamos en Montreal. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Y vamos a... no les había olvidado, nos hicieron la prueba de COVID, se la hacían como aleatorio. A mí no. A mi mamá no se la hicieron, pero a mí sí me la hicieron. A mí sí. A mi papá sí, a mí también. ¿Es aquí? Sí. Aquí le piqué, ¿verdad? Ya vamos a quedarnos en un hotel porque en 17 horas tenemos otro vuelo a Vancouver. Entonces... Entonces, sí. Ah, es que ve Hotel Park. Acá. Sí, es aquí. O sea, hay un hotel en el aeropuerto. Y ahí nos vamos a quedar. Me puse la chamarra, pero ya me dio un buen de calor. Ahorita que lleguemos al cuarto, les cuento. Bueno, literalmente nos estamos quedando en un hotel en el aeropuerto. Ahí se pueden ver literal los aviones. Cute. Y yo... Y ya. Y el cuarto se conecta con el de mis papás. Vean, hay una puerta. Y entras. Y ahí está. El cuarto es el cuarto. Es tres, cinco, seis, tres, cinco. Estoy demasiado emocionada. Mañana nos vamos a las siete de la mañana. Y pues nada. No se ve. Literal no se ve. Pero... Besos. Cambio ahí fuera. Ok. Pedimos pizza. Y ahí están todos. Con nuestro pedazo de pizza. Vean, ahí están. Y ya. Ay, son las cinco de la mañana. Y nos acabamos de despertar. Este... Y ya estoy alta de despertar a las cuatro o a las cinco de la mañana. Vamos a... Ya ir al aeropuerto. Que literalmente estamos en el aeropuerto. Solamente es bajar. Y es un buen de frío. Un buen de frío. Me acabo de enterar que el vuelo de aquí a Vancouver es de seis horas. Entonces, no sé. Neta, qué... Qué pesado un vuelo de seis horas ahorita. Pero... Nimo. Este... Les voy a seguir bloqueando. Ahorita que baje. Estoy jetonsísima. Vámonos. Y no traje crema para la cara. O sea, sí, pero está hasta abajo de mi maleta. Entonces, como no la quiero abrir tanto... No me dio tiempo de ponerme crema. Y neta, traigo la piel horrible. Mira, son las cinco de la mañana. Y aquí estamos todos. Vamos a Vancouver. Y a su frío. Pero no tanto porque estamos en el aeropuerto. Pero sí es tu... Es el de... ¿De vlog? Luego no lo haces. Sí, es que me va a flujar a editarlo. Luego nada más grabo. Y a la hora de editar... Ya no quise. Aquí andamos. Aquí. Un saludo. Un saludo. Este... Estoy dormida. Acabamos de llegar a Vancouver después de... ¿Cuántas horas fueron de vuelo, papá? Seis. Seis horas que yo no aguantaba las rodillas. Pero ya llegamos al fin. Aquí estamos. Y el aeropuerto está bien bonito. Vean esto. Ok. Creo que el... Ahí está la calidad. A ver, ya estamos en el aeropuerto. Y de aquí nos vamos tres horas más. Ay, ay, ay. Ay. Y ya no aguanto las rodillas. Estamos esperando la maleta. Me aguanto las rodillas. Estoy muy jodida gracias a gimnasia. Pero bueno, anyways. Ya nos vamos. Va a ser frío allá afuera. Estamos en el coche. A mí me tocó... Estos tres horas. Bueno, seguimos en el coche. Ya llevamos como dos horas y media. Casi tres. Este... Y ya vamos a llegar. Se supone que como en diez minutos. Estamos aquí en la nieve. Salimos de comer. Se me olvidó vloggearles. Pero fuimos a comer sushi. Y ahorita... Tengo la nariz rojita. No saben. Nevo ahorita un poquito fuerte. Y me... Me mojé. Pero todo está en orden. Ya vamos a ir al hotel. Ya son como las nueve, creo. Y ya vamos al hotel a... Pues a dormir. Mañana vamos a esquiar. Igual... Ya se me sucio la cámara. Igual les voy a estar contando mañana. Cómo va a estar el jale. Este... Ya. Ahorita yo ya me voy a dormir. Ya llegué al hotel. Me lavé la cara. Todo. Y... Ya... Me voy a dormir. Son como las diez, creo. Mañana sigo con el vlog. Ok. Son las seis de la mañana. Y me acabo de despertar. Porque en México son las ocho. Y tengo examen. De español. Taller. Examen de taller de comunicación. Estoy... Me puse ronca de la nada. Pero... Es muy temprano. Muy temprano. Ahí está. Bueno, ya terminé mi examen. Y ahora me voy a bañar. Porque voy a ir a esquiar. Y... Después me tengo que bañar, ¿no? Let's go. Y yo... Vamos a abrir la regadera. ¿Para dónde irá? Para... Acá. Ahí está. Y ahora... Ya saben. Primer mundo, ¿no? Ya, ya. Ok. Esta parte del vlog la tuve que grabar de aquí porque no me iba a traer mi cámara. Entonces... Vamos a esquiar. No saben lo difícil que es caminar con esto. Pero... Ahí vamos. Y... Agarr... Espérame. Yo agárrame. Agárrame. Así sí nos podemos dar cabezazos. A ver. Cabezazo. Mi papá me acaba de aventar una bola de nieve en toda la cara. Y me quemó la cara. Literal. Buenas, buenas. Tuve que hacer el vlog hasta ahorita porque en la mañana me desperté. Hice ejercicio. Fui a esquiar. Y... Pues no me llevé mi cámara. No vaya a ser que algo pase. O que se me pierda o que se me rompa o que se me caiga. Así que les empiezo a vlogar desde ahorita. Vine a Starbucks por un chai. Caliente. Y... Y ya. Y aún así ya les grabé algo de mi celular. Por eso el video pasado se veía medio raro. Pero bueno. Continuemos. Ya estamos yendo a comer. Estoy grabando ahora del celular porque sacar la cámara es un rollo. Pero... Ahí vamos. Vamos a comer pizza, creo. Pasta. Algo parecido. Pero bueno. Here we go. En otro update estoy esperando que salgan de Lululemon y zapas. Y yo estoy aquí sentada. Pasando la bomba. Ok. El update es que fui a esquiar. Estoy grabando en mi celular. Estoy a llorar. Porque no aguanté. Literal. Vean lo que tengo en las manos. Como para que se te caliente. O sea. Dejaron de esquiar. Y yo fui a esquiar literal por mí porque yo ya no podía. O sea las manos se me pusieron moradas. Literal. Y ya. O sea yo soy la más violenta y les juro. Fallé. Hoy por hoy les puedo decir que nunca en mi vida me había sentido tan mal como me sentí hoy. Estuvo horrible. Pero... O sea literal. Íbamos subiendo. Este... Y yo ya estaba de que ya no podía. O sea estaba lloviendo. Ayer no me pasó así. Y yo. Ayer no me pasó así. ¿Por qué? Porque ayer no estaba lloviendo. Y hoy sí estaba lloviendo. Entonces la lluvia hizo que me la pasara muy mal. Se me empezó a traspasar todo lo mojado al pantalón. Entonces. Pues ya te había mojado todo. Y los dedos no lo sentí. Pero bueno. Ahorita me voy a acostar un ratito. Y ya al ratito voy a salir otra vez. Pero el chiste es recuperarnos. Volver a sentir mis dedos. Porque los dedos en los pies no lo siento. Entonces. Vamos a recuperarnos y regresamos a la vida. Y pues ahorita vinimos a comprar un pantalón. Porque. Yo no puedo seguir esquiando si. Si traigo ese pantalón. Estaba muy bien del frío. Y era literal. Este. Y pues nada. Vine por un pantalón. Y al ratito se supone que vamos a ir. Holy shit. Aquí está saliendo el aire horrible. Bueno. Me desperté sintiéndome un poquito mal. Pero ya me hice la prueba. Y no es COVID. Nada más. No sé. Creo que me enfríe. Este. El día que lloré del frío. Entonces ahorita. Estoy acostada. Y. Estoy viendo rebelde. Y ya. Y ahorita me voy a sentir mejor. Yo lo sé. Eso es todo. Me desperté a las 4 de la mañana. Porque Tomiko estaba hirviendo. Horrible. Pero. Ya esté mejor. Bueno. Ya me siento mejor. Y voy a salir ahorita del hotel. Me hicieron ir por mis papás. Bueno. Ahí viene alguien. Les voy a contar ahorita. Espérense. Bueno. El chiste es que. Me sentía muy mal en la mañana. Ahorita ya me siento al 100. Y. Perdí la llave de mi cuarto. Entonces estoy caminando para. Ir por otra llave. Acabo de subirme al elevador. Y un. Un wey canadiense. Creo que era. Se subió atrás. Pero estaba guapísimo. Les juro guapísimo. Y. Y yo así de. Enamórate de mí. Y. Y me vio. Y se volteó o no. Y cuando se paró un piso abajo del mío. Y se bajó. Me volteó a ver. Es para allá. Por venirles contando. Estoy perdiendo. Me volteó a ver. Y me guiñó el ojo. Y se fue. Y yo. Ay. Y yo. Come back baby. Vean. Ahí está. Anyways. Vamos a. Ah. Ya había bajado. Cuando bajé me dieron más la llave. Me dieron la llave del cuarto de mi mamá. Yo quiero usar mi cuarto. It was two. No. Nine to six. Yes. Don't worry. No. 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 estoy enfriando durísimo y ahorita vamos a ir a cenar, les voy a contar y estoy esperando a mis papás que subieron como todo lo que compramos ahorita, entonces yo me estoy quedando aquí abajo y eso es todo y ya. Bueno, estamos ahorita, vamos a ponernos un poco de flash, vinimos a comer a un restaurante, aquí están mi abuela y yo y mis papás fueron al baño creo y vean, aquí está el lugar, vamos a comer pasta, ahorita les sigo vloggeando. Bueno, ya llegué al hotel y mañana me voy a despertar a las 6 de la mañana porque tengo que hacer un examen y a la hora de México son las 8 de la mañana a la hora que entro a la escuela, entonces mañana tengo examen, me tengo que levantar a hacerlo, sé que viene el examen, sería buena idea checar ahorita que viene, pero bueno, nos vemos mañana. No sé para qué carajos me traje la cámara si estoy grabando con mi celular, pero estamos aquí caminando, la gente me ve raro mientras vloggeo. mis papás se fueron a comprar cosas y yo vine con mi abuela a estas tiendas como extrañas de puras cosas de Canadá. Vean, ya salió. nos íbamos a aventar de una tirolesa, pero al final ya no se hizo y me hicieron cargar las cosas que van aquí al away, básicamente. claro, ya no se hizo. Mira, se están aventando agua estos tipos de allá. Vean. ¿Algún montón de aquí? Aquí entramos a hierro por bueno. Ok, vinimos a ver Vinimos al helicóptero Ahí está Vamos a volar Y hacer frío Estoy emocionada, vean Sigue, sigue Woohoo Literal, está nevando Pero sí está nevando ¡Lol! No les pude vloggear antes porque Pues Estuve haciendo mi maleta, estuve haciendo Muchas cosas Entonces ahorita venimos al Starbucks Y son como Aproximadamente Tres horas para llegar a Vancouver Y de ahí nos vamos cinco horas Ya a la Ciudad de México Entonces Ya salimos hace como una hora Más o menos de Whistler Y ahorita nos pasamos al baño Es la primera vez La tercera vez que agarro la cámara en todo el viaje Literal no la usé ¡Gracias! Prende aquí Gracias por ver el video.